Te arrancaré con el puño del corazón Y lo usaré de amuleto en algún cordón Hace tiempo que no siento lo que es el dolor Y no, 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 no Voy a atropellarlos conduciendo este camión Mientras que en la radio escucho la canción de Oh My God Hace tiempo que no siento lo que es el dolor Y no, 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 no Gracias por ver el video